En propósito, se instalaron 51 nuevas cámaras de videovigilancia para reforzar la seguridad en el municipio de Itagüí. Una inversión de 5 mil millones de pesos entre la administración municipal y el área metropolitana del Valle de Aburra. Con la entrega de las 51 nuevas cámaras de seguridad en Itagüí, el municipio completa 311. Venimos con varios sistemas de cámaras. Primero las cámaras normales, luego se colocaron las cámaras LPR para identificación de placas. O ya podemos decir que la ciudad de Itagüí está cerrada completamente. Las cámaras tienen visión 360 grados y un alcance de 300 metros. Tienen un sistema tecnológico nuevo que son las bocinas, un tema de sonido que se hace una llamada de la estación de policía de donde tenemos el central de monitoreo. Y desde allí le damos información a la comunidad, podemos hacer cualquier prevención. La inversión para las nuevas cámaras fue de 5 mil millones de pesos de la alcaldía de Itagüí y el área metropolitana.